Voy a confiar plenamente en ustedes Yo no puedo olvidarme lo que le hicieron a mi familia Tranquila, hermana, que yo le debo a una Para que en un momento se la pague Aquí todo tiene oídos Sus mismas locuras lo van a llevar a su desgracia Le voy a hacer una propuesta ¿A quién quiere usted más? ¿A Carlos o a su familia? Y le digo esto ¿Cara o sello? 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 ¿Cara o sello?